Curiosidades que no sabías de Clash Royale Sabías que Clash Royale en su primer fin de semana de estreno Lograron recaudar la cantidad de 12 millones de dólares Que en pesos mexicanos serían alrededor de 240 millones de pesos Y actualmente ha recaudado la cantidad de 2.300 millones de dólares Siendo el segundo juego que más ha recaudado dinero después de COD Mobile Clash Royale en un principio no iba a ser un juego que todos conocemos Habían muchas ideas distintas Una de las ideas que casi llegó al juego era que en vez de usar las clases de Clash Royale Clans usaran magos Estos son los diseños de los magos que iban a llegar al juego Número 2 La Montacarneros fue introducida en el juego de Clash Royale en el año 2018 Curiosamente el día de navidad Un dato sobre la Montacarneros que muchos no saben Es que está inspirada en alguien Está inspirada en Grace Jones, una cantante jamaiquina que la verdad se parecen bastante También en un principio se pensaba que la Montacarneros en vez de estar montando un carnero Estuviera montando un lobo Y en vez de tener una boleadora como Arba, un arco Este era el diseño que se tenía pensado Obviamente finalmente se quedaron con el diseño que todos conocemos Número 3 El Lanzadardos llegó al juego en el año 2017 También es el único duende que no pertenece al universo de Clash of Clans Solo pertenece a Clash Royale También el Lanzadardos cuenta con su propia arena Siendo la arena de la jungla o también conocida como arena 9 Misma donde lo puedes conseguir También según la descripción del lanzadardos Ha pasado todo el tiempo en la arena Practicando lanzando dardos o masticando chicles También piden que esta carta tenga un bufeo Quieren que en vez de costar 3 delixir cueste 2 Número 4 La bandida es una de las muchas cartas que llegaron al Clash Royale en el año 2017 De hecho no muchos saben que tiene su contraparte en el juego de Clash of Clans Siendo la cazadora También la bandida como muchas otras cartas Fue de las cartas que pasó por muchos procesos y diseños Antes de llegar la bandida que todos conocemos Estos son algunos de los diseños que pudieron llegar al juego También en una animación de Clash of Rama Podemos ver que la bandida se hace pasar por La princesa y el príncipe oscuro Muchas teorías dicen que realmente ella es la príncipe oscuro O sería más bien príncipe oscura